Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia, espero que estén teniendo una excelente semana, sin duda alguna los mercados están calientes, sobre todo con el último dato de inflación, porque ahora la inflación está de vuelta y está en todas partes, como ya este servidor se los había vaticinado, a partir de aquí es posible que hayamos encontrado ya el suelo definitivo de la inflación y comience un proceso de espiral en los próximos meses al alza. Con el agravante de que obviamente ya no quedan reservas de petróleo que vender para luchar contra la inflación y los tipos de interés de la FED ya poco pueden hacer o poco más pueden subir, lo cual va a traer una presión enorme en los mercados de bonos, y esto afecta a todos. Recuerden que la divisa, el dólar o el euro, son derivados o se producen cuando se emite deuda. Estos bonos y este mercado creo yo que está a punto de sufrir una gran inestabilidad, la cual hará capitular a la Reserva Federal y hacer que implementen algún programa de compra de bonos de nuevo. Nevo QE, Yield Control, todas estas cosas que nos llevan siempre a devaluación y más inflación, irónicamente, en este escenario tan delicado. Y también tenemos, por supuesto, algo más que le echa gasolina al fuego, que es un año electoral 2024, donde los políticos no se están cortando. De hecho, en el video de hoy voy a mostrar unas gráficas sobre el déficit y el gasto impresionantes. Entonces, en este escenario, señores, que nos afecta a todos en cualquier parte del mundo, tenemos que estar preparados y protegidos, como hemos venido hablando en todos los videos. Si eres nuevo al canal, te recomiendo que veas los shorts que he venido publicando, donde estoy dando estas píldoras día con día para que sea fácil en un minuto de verlo, donde estoy dando estos tips. En Twitter también estoy muy activo, hay un enlace en la descripción de este video para que puedas entrar a cuenta de Twitter y allí hay bastante información documental de todo lo que está ocurriendo. Así que estamos en tiempos históricos, básicamente. Entonces, ¿qué preveo yo? Que obviamente, aunque estamos en un mes de agosto, estacionalmente malo para los mercados, donde vemos correcciones. Estamos viendo correcciones de reloj, básicamente, reloj suizo, en la bolsa, en Bitcoin. Cosa que entre agosto y septiembre es un mes ideal para empezar a construir posiciones, si no las hemos construido, de cara a los mejores años, a los peor, perdón, a los mejores meses del año. Como en el caso de Bitcoin, históricamente, octubre, noviembre. La bolsa también a veces en diciembre reacciona bien. Enero también a veces puede ser bueno, como ha sido este año. Así que, bueno, vamos a tener un par de meses complicados y vamos a dar la data clara para que ustedes no pierdan el panorama más grande que es el importante. Y recuerda también que si quieres operar todos estos mercados, puedes utilizar mi aplicación de trading favorita, la de Quantfury. Puede operar Bitcoin, criptos, acciones y commodities sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de comisión, sin ningún tipo de tarifa en tiempo real. Y además recuerda que tienes un código de regalo que he dejado en la descripción de este video para que cuando fundes la cuenta, te lleves de regalo fracciones de Bitcoin o de acciones que a nadie le pesan y van de regalo directo a tu billetera. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empecemos con nuestro afamado o querido calendario económico. Bueno, como habíamos explicado, la previsión del mercado era que la inflación anualizada viniera un poco más alta, 3.2. Ok, la Core subió un poco menos, se esperaba 4.8, bueno, llegó a 4.7. Ok, son números que tampoco es que sean tan agravantes, tan graves, pero bueno, obviamente corta una tendencia que venía mes a mes de la inflación cayendo. Ya este tema terminó. ¿Por qué esta inflación venía cayendo? Porque obviamente era inflación energética, un buen componente de ella. Y como esa inflación energética se traslada a 2.000 productos que son derivados del petróleo, entre ellos la agricultura, los alimentos, era claro que esto iba a ocurrir. Biden vendió 180 millones de barriles de petróleo, eso se acabó. El petróleo en julio subió un 20%. Ok, y si se acaba eso, mis amigos, ya no hay gasolina para combatir la inflación. Esta inflación es estructural a la economía por su dependencia al petróleo, por los cierres durante la pandemia, y poco y nada hacen los tipos de interés para mejorar esto. Más bien, lo perjudican. Ok, lo perjudican porque afecta la capacidad de las empresas para obtener financiación. A los que están endeudados les subes el costo y ese costo se traslada al cliente, así que terminas creando inflación. Y además, el agravante mayor que nadie entiende o poca gente entiende, ustedes sí, porque están educados en este canal, es que el gasto en déficit de Estados Unidos ya lo vamos a cubrir, sumado a un tipo de interés y sumado a una caída del ingreso fiscal, que ya vamos a revisar toda esta data, hace que el año entrante o en unos pocos meses, posiblemente incluso, tengamos otra crisis del techo de la deuda y esto empiece a acelerarse muchísimo. En ese punto, los inversores en bonos pueden plantearse no financiar más la deuda americana. Sonará como un gran sacrilegio porque cuando uno habla de estas cosas, los caras de papa del mundo y los inversores tradicionales dirán, no, estos Estados Unidos, ellos pueden, siempre van a pagar. Es verdad, pero el retorno esperado de esa inversión en dólares, si ajustado a la inflación es negativo, nadie va a querer prestarle al gobierno. ¿Ok? Mientras este dato salió, pues no afectó las expectativas del mercado para la próxima reunión del 20 de septiembre, de hecho se mantiene que no habrá cambio en 88%. Yo creo que nada va a mover esta data de aquí, nada lo va a mover, así que este es el techo de los tipos de interés en teoría. ¿Ok? Sigamos. Luego tenemos, por supuesto, Truflation que nos marca un 2,25. Ellos mismos han escrito en su blog que también esperan desde aquí un rebote de la inflación. Todo el mundo está hablando ahora de un rebote de la inflación. ¿Ok? Era algo que venía, que se veía venir y está claro que para que el gobierno de Estados Unidos pueda funcionar se va a seguir endeudando en déficit y esto, mis amigos, es inflacionario. Además estamos viendo los terribles datos económicos de China, así que ellos van a entrar en modo impresora porque están en deflación con niveles incluso más bajos que la era pandémica. ¿Ok? En algunos sectores. Entonces esto, señores, a partir de aquí, aunque haya volatilidad, aunque podamos ver correcciones, son un gran regalo. Son un gran regalo. ¿Ok? Seguimos. Si la inflación fuera calculada como se calculaba en los años 80, realmente estaríamos hablando de una inflación sobre 10% acá en la línea azul. No es la que nos reportan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este dato ha cambiado muchísimo para dar una impresión diferente de la realidad. Entonces, esto para que lo tengan ustedes en cuenta, que también todo esto es un cuentito, porque sabemos que en la calle, y todo lo que yo conozco que vive en Estados Unidos, se está quejando de los altos precios de la vida. Y para vivir en una ciudad es que, francamente, llenas de crimen, de violencia, de drogas, de nada bueno, de control. ¿Y de qué oportunidades? ¿Quién se va a comprar una casa hoy día? Tú sales a trabajar allá y te vas a conseguir una casa de medio millón de dólares, un millón de dólares. ¿Cuáles son las oportunidades que te ofrece realmente? De hecho, hay una tendencia importante que se está dando, que mucha migración está volviendo a México. Descendientes mexicanos se están yendo para allá, y muchos americanos también se están yendo, porque México es un 60% más barato que la ciudad más barata de Estados Unidos para vivir. Entonces, yo creo que la decisión es lógica. Entonces, esos son datos para que ustedes tengan esto en cuenta. Luego, lo que les digo, ¿los mercados quedarán sorprendidos por el regreso de la inflación? Ustedes no, mis amigos, porque ya están enterados por acá lo que ha dicho el macroestratega de Bloomberg. Han citado el artículo en Zero Hedge. Y listo. Ahora, lo importante es lo que les venía diciendo al principio del video. Las acciones y los bonos no tienen un precio para un aumento de la inflación. Tanto acciones como bonos son derivados del dólar. Es decir, tus inversiones en acciones y bonos tienen una expectativa de retorno en dólares. Si puede caer el stock market, depende, porque la historia nos enseña que cuando entra un proceso de alta inflación, normalmente podemos ver tal vez una corrección y luego se va arriba porque se está degradando la moneda muy rápidamente. Se está degradando y la gente pone el dinero a trabajar en cualquier cosa. ¿Ok? Seguro, seguro los bonos sí van a implosionar. ¿Qué pasa cuando cae el precio del bono? Ya les he explicado un mecanismo de compensación. Cae el precio del bono, sube su interés. ¿Ok? Y si se va para arriba ese interés, el gobierno entra en bancarrota directamente. ¿Ok? Entonces, un yield control es lo que están haciendo en Japón, que no permiten que el interés del bono pase del 1%, porque su ratio de deuda es 263%. Entonces, ya ustedes saben, mis amigos, ya están avisados. La inflación por las causas estructurales que les he venido comentando en los tweets, que les he venido comentando en los videos, va a volver. Están contando mucho con una recesión. De hecho, yo creo que Jerome Powell y los de la Fed están rezando de rodillas para que llegue una recesión y ellos realmente puedan ver a los commodities caer y como que se reinicie esta inflación. Pero yo creo que van a estar muy equivocados en esta oportunidad. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos, esto yo se lo expliqué a los miembros de mi canal, creo que comenzando el año. Ya estaban informados de esto, pero bueno, se los muestro a ustedes. Vean cómo la evolución de la inflación en ondas en los años 70 y 80. Y actualmente, el comportamiento de la inflación en la línea naranja es idéntico. Y aquí tenemos el segundo pico de inflación. La diferencia, ¿qué diferencia en los años 70 y los 80? De los 2020, ¿dónde estamos ahorita? De los 23, ¿dónde estamos? Claramente, lo que lo diferencia es que la deuda pública en esta época era el 30% del PIB. Hoy día es más de 130% y con una proyección de crecimiento parabólico. Entonces, en aquella época sí se pudieron dar el lujo de subir los tipos de interés al 20% para quebrarle la espalda a la inflación. Esta vez no. Esta vez cuando venga la segunda ola, mis amigos, esto no se va a parar. Lo que ellos van a hacer es manipular el dato o crearte ayudas, enviarte dinero, cajas de comida, todo para que el público lo sienta menos. Pero en realidad es un proceso rápido de transferencia de riqueza. Los que han atesorado los activos durante el bird market se van a hacer inmensamente, asquerosamente ricos en términos fiat en comparación con las clases medias y bajas que no tienen ni idea de esto. Hoy muchos que sí se están preparando. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista que manejamos esta información, vamos a tener una posición privilegiada de antemano creada para este instante cuando esto realmente llegue. Luego, aquí está claro por qué este gráfico va a ir aquí. ¿Por qué la inflación va a subir? Y es por esto. Vean el déficit. El año 2022 tenemos la línea amarilla. Aquí tenemos cientos de miles de millones y trillones ya aquí en la escala. Vean que el déficit este año, entre junio y julio, ya alcanzó 1.2 trillones de dólares. Y si nos vamos en una línea hacia el punto anterior del año pasado, estaba por debajo de 400 mil millones. O sea, se triplicó, básicamente. Se triplicó el déficit y todavía hay que esperar que llegue la data de los próximos meses. O sea, que esto se está yendo en parabólico. Vean que va en línea recta creciendo. Aquí yo al menos en una curva. Si esto generó inflación, la de 2022, imagínense lo que esto va a traer. ¿Ok? Y sin la posibilidad, porque esto vino acompañado de las ventas de las reservas de petróleo. Vuelvo, insisto, 180 millones de barriles. Imagínense usted lo difícil que es para la mente concebir esa cantidad de espacio, de litros, de líquido, de petróleo fluyendo. Eso es increíble. Es un océano de petróleo. ¿Ok? Entonces, eso ya no está. No han podido hacer ni siquiera recompras de 6 millones de barriles porque el precio empieza a dispararse. Y han citado, no, las condiciones del mercado no lo permiten. Putin no lo permite. No, ese es el engaño. Le van a echar la culpa a Rusia y a otros países. Estados Unidos solo tiene petróleo para 20 días en sus reservas. Como estalla una guerra o como estalla algún problema en el Medio Oriente, ¿cómo diablos van a mantener? Si se cortan los flujos de petróleo que ellos compran al día a día, solamente hay 20 días de reservas. Esto es grave, señores. ¿Ok? Bien, seguimos. Tenemos acá otro gran problema que va a venir con esta inflación es una recesión. Aquí tengo un indicador que yo estoy seguro que nadie ha visto, a menos que me sigas por Twitter porque lo publiqué esta mañana. Y es lo siguiente. Tenemos un indicador de curvas invertidas. Con precisión de 100%, oígase este dato, 100% que cada vez que se invirtió en negativo, llegó una recesión a Estados Unidos. Que es descontando la curva del bono a 10 años menos el de 3 meses. Y ahorita está marcándonos una situación muy similar a la de los años 80. ¿Ok? Entonces, va a venir una recesión con alta inflación. Punto final. Y no hay petróleo suficiente, ni siquiera en Estados Unidos. Para ellos controlar esta inflación a largo plazo, la única alternativa que tendrían es que el candidato que gane en 2024 anuncie que van a empezar a perforar de nuevo, van a empezar a hacer fracking masivamente. Ya esa expectativa haría que el mercado caiga. Es lo único que queda. Pero si gana un demócrata, y me da igual quién gana el republicano o el demócrata, para mí todos son estiércol, Trump o el otro, el que sea, son estiércol. Yo no voy a confiar nunca en un político en mi vida. Ni mucho menos si va a haber inflación o no. Eso es una desgracia. O sea, el que confíe en elecciones, como le dije a mis amigos de Argentina una vez, si ustedes confían en elecciones y hacen chistes de esto y todo, y esa historia me la sé yo, ya la he visto. ¿Ok? Y termina mal. Entonces, señores, no hay tiempo para hacer chistes, ni hay tiempo para ponerse, ay, qué divertido esto, nosotros somos... Bueno, al menos nos queda la dignidad, estamos unidos, señores, van a pasar hambre. ¿Ok? Eso es esto. Y yo no es que sea gorero, es la historia. Es la historia, es así. Entonces, vamos a tener, perdón, recesión con alta inflación. Y la gente piensa, hoy si hay una recesión, los precios van a caer. Depende. Depende, porque si tienes alta inflación, y tienes escasez, y tienes otros problemas, esa inflación no va a bajar, así nadie esté comprando. ¿Ok? Entonces, tengan esto en cuenta. También, sector bancario. ¿Por qué no aguanta más tipos de interés? Aquí está el programa que creó la Fed en marzo, y los bancos están de nuevo comprando y entrando a cambiar los bonos en la Fed. Esto es QE, QE invisible. Esto es lo que ha mantenido el mercado a flote. ¿Ok? Hay una correlación directa entre los precios del S&P 500 y esto. Así que, es inevitable, amigos míos. Seguimos. Luego, el dato del empleo de que tanto ha hablado Pablo. ¡Ay, el empleo, el empleo! ¿Por qué el ingreso fiscal ha caído? Porque aquí un banco está básicamente diciéndole, ustedes están mintiendo con el dato, los empleos no están creciendo. Es más, tenemos un aumento de un millón de puestos de empleo como tiempo parcial, y tenemos la caída de medio millón de empleos a tiempo completo. Los tiempos completos, la gente que tiene buenos salarios, son los que pagan taxes. Estos trabajos a tiempo parcial, o lo que sea, no generan impuestos. Por eso es que estamos viendo, aunque la estadística laboral diga que hay un empleo fuerte, es mentira. Porque la gente en realidad está luchando para sobrevivir, no es ninguna economía fuerte. También, para ir finalizando el análisis fundamental, precios históricos para el oro, 2.500 dólares. Bueno, ya ustedes saben mi opinión. Efectivamente, los commodities van a subir, sobre todo la plata. Ya he proyectado varios análisis, vean los shorts, en el que hablo de la proyección del crecimiento de la plata. Porque si el oro sube, la plata va a subir mucho. Solo que la plata sube mucho más. Es un mercado más pequeño. Y bueno, aplica el mismo concepto que usamos en criptomonedas cuando nos referimos a Bitcoin y altcoins. Pero sin duda, el oro va a seguir brillando. Y bueno, es una alternativa para aquellos que no entienden Bitcoin, o les parece muy peligroso. Al menos tengan algo de oro, tengan algo de plata, puede ser un activo alternativo. También petróleo, invertir en acciones de petróleo. Creo que podemos hacer un video al respecto, hablando de esto. Y bueno, poco más hasta acá el análisis fundamental, amigos. Y vamos a entrar al análisis técnico del día de hoy. Muy bien, como pueden ver, el Bitcoin hizo un movimiento bastante interesante. Llegando a los 30.000, pero obviamente ha sido de nuevo golpeado aquí. Intentó pasar la media de 200 periodos en 4 horas. Y bueno, se ha venido a una corrección. Creo que ha quedado más o menos en promedio en el que ya veníamos trabajando. Y causándonos una ruptura falsa acá. Ok, entonces de momento lo que sí podríamos hacer es, de repente... Vamos a hacer esto un momento. A ver... Esto no es lo que yo quería hacer. Aquí podemos aumentar. Vamos a hacer una proyección. Y vamos a ajustar esto aquí. Ok. Entonces seguimos dentro de la estructura de FallingWitch. O de cara al descendente justo como lo teníamos acá. Entonces, si eso es así, debería de indicar que en algún punto, en los 28.900, o sea, esta zona aquí, es donde él puede conseguir liquidez. Vean que todos los intentos de bajar también fueron sorpresivamente revertidos rápidamente. Entonces, agosto y septiembre, meses clave para que los precios bajen un poquito. Así que podemos ir haciendo un Dollar Cost Average, como ya les he comentado. Seguimos debajo de nuestra media de dos años. ¿Cómo tomar posición en este mercado ahorita? Pues bueno, si te vas a la baja, tendría que ser una ruptura del canal descendente. Cosa que yo veo muy peligrosa porque hay demanda en estos niveles. Ok, entonces es como un campo minado. Pero ha pasado que a veces los precios hacen esto. Ok. Puede ser. Ustedes saben que también hay un ciclo de Bitcoin, ya lo voy a mostrar en la gráfica semanal. Donde siempre, después de un doble suelo en gráfica semanal, es que realmente comienza una subida parabólica. Así que, en ese escenario es bueno. Es bueno. Aunque hayamos comprado aquí, aunque hayamos comprado aquí, es bueno porque nos va a dar una segunda y última oportunidad para comprar a un muy buen precio. Ok. El alza, irse al alza, implica entonces la ruptura ya definitiva sobre la media de cuatro, de 200 periodos en cuatro horas. Ok. Posiblemente la de 50 nos haga un Golden Cross y tendríamos que ver obviamente la superación de esta zona de resistencia crítica, que son los 30 mil dólares, 31 mil, perdón. Más o menos los 30 mil, 931 mil dólares. Esa es la zona crítica. Si eso pasa, bueno, entonces nos vamos al techo del canal. Ya lo he explicado en la zona de 40, 42. Ok. Septiembre, agosto. Complicado. Es complicado. Al menos que en septiembre, con la reunión de la FED del 20, no aumenten tipos. Y veamos a ver qué nos dicen. ¿Qué está esperando este mercado? Buena pregunta. ¿Qué está esperando para reaccionar con más volatilidad? Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Pero si nosotros nos vamos a gráfica semanal, como ya les digo, históricamente, los patrones se repiten. Ok. Vean esto. Los patrones se repiten. Doble suelo. Aquí tenemos uno. Aquí podría venir el otro. Peor escenario, 20 mil, 21 mil. Para luego, finalmente, hacer el movimiento hacia el target de los 180 mil, que se ha hecho muy famoso últimamente. ¿Puede repetirse esa historia? Nosotros tenemos que analizar la tendencia. La tendencia dice que sí. ¿Cuál es la tendencia? Las medias de dos años en verde y rojo. Pero el precio viene oscilando perfectamente dentro de esas bandas. Ok. Hay gente que sigue escribiéndome que piensan en ver el Bitcoin 10 mil, 9 mil. Señores, se equivocan. Yo creo que se equivocan. Creo que es una tontería no tener una posición ahorita creyendo que vas a obtener un precio así. Es una gestión de riesgo pésima. Pésima. Porque seguro tampoco invirtieron en 15, 16 y se han perdido una subida de 100. Y bueno, calla cada quien con lo que decide hacer con su dinero. Luego sí hay algo que está un poco preocupante. Es la subida del dólar que estamos viendo. En los últimos días. La recuperación bastante buena que tuvo. Sigue dentro de esta estructura de bandera descendente. Que tiene pronóstico alcista, por cierto. ¿En qué sentido? En los libros de análisis técnico. Este tipo de formación. Si se rompe. Conlleva una reversión. Si hubiera un doble suelo en Bitcoin. No me sorprendería que hubiera un segundo spike del dólar. Por alguna razón. Un evento de crédito. Algo importante. Que ya no tiene que ver con la lucha de la inflación. Ni los tipos de interés. Podría ser un resurgir importante de la inflación. Y que los banqueros centrales. La FED pierda la credibilidad. Y bueno. Que ya la ha perdido. Pero. ¿Qué van a hacer? Ese momento de incertidumbre. Si viéramos una reaceleración de los precios del petróleo. Podría generar algo así. O algún banco o fondo importante. Que en los próximos días veamos alguna noticia. O algún problema viniendo de China. Impagos en deudas en dólares. Cosas así. Así que estamos en un momento. Un poco tenso. ¿Ok? También tenemos. Bueno. Por acá el SP500. Que siempre en los meses de agosto. Si uno va agosto-septiembre. Aquí tenemos otro. Fíjense. En septiembre. Son meses de corrección. ¿Ok? Para luego en octubre. De nuevo subir. ¿No? Pero. Si. Esencialmente. Fíjense. Aquí tenemos un septiembre. Ok. Vean esto. Obviamente aquí ya comenzó la pandemia. Pero. Siempre aquí. Vean. Julio-agosto. Septiembre. De nuevo. Entonces si. Es como reloj suizo. ¿Ok? Así que bueno amigos. Hasta acá lo voy a dejar. No creo que haya mucho más que mencionar al respecto. Excepto que lo fundamental está complicado. Y bueno. Espero que disfruten su fin de semana. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.